Hola, bienvenidos a Perdido Entre Libros. Hoy vamos con Catedral de Raymond Carver. Esta es la primera vez que en este formato hago una reseña de un libro de relatos. Y bueno, nada mejor que comenzar con uno de los maestros y de los más grandes. En total, son 12 cuentos que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, sus personajes son personas bastante comunes y simples, muy parecidas a la mayoría del pueblo estadounidense. Y por eso, estoy frente a un dinner, un lugar que representa esta cultura. Los protagonistas son hombres y mujeres que han sufrido pérdidas en su vida, bien sea a sus empleos o a sus parejas o a alguien de su familia. Son alcohólicos que buscan recuperarse o hundirse más. Una realidad que se vive en Estados Unidos mucho más de lo que quisiéramos. También tienen en común la búsqueda de segundas oportunidades, personajes que buscan su redención y su readaptación a la sociedad. El escritor estadounidense es reconocido por su escritura minimalista, por dejar de lado los detalles y sugerir mucho más de lo que cuenta, algo que recuerda mucho a Charles Bukowski. Y es que ambos escritores tienen semejanzas difíciles de pasar por alto, no solo en su forma de escribir, en la que sin duda se nota la influencia del gran Ernest Hemingway, sino también en su propia vida privada, en donde los excesos, principalmente tílicos, abundaron. Aunque Carver, cuando escribió estos relatos en 1983, ya había dejado la bebida y pasado un momento de estabilidad emocional junto a su pareja. Y tal vez esto se ve reflejado en los finales de la mayoría de los cuentos que contiene este libro, ya que pese a tener en apariencia un final abierto, en realidad nos muestran y reflejan la esperanza de vivir. No voy a contarles ni analizar cuento por cuento, ya que sería muy largo, así que aprovecharé los puntos que tienen en común para agruparlos y para hablar un poco de ellos. El alcoholismo se ve presente en La Casa del Chef, que se cuenta desde la mirada de una mujer, cuyo esposo alcohólico busca recuperarse, pero que sabe que no puede cambiar ni renunciar a su esencia. En Vitaminas nos muestran la infidelidad, la insatisfacción y la falta de dinero que se viven bajo los influjos de la bebida. En Cuidado, el protagonista deja su hogar para vivir solo y poder salir adelante, pero sufre de delirios y está lleno de miedos. Por su parte, en Desde Donde Llamo nos adentran alcohólicos en recuperación, que visitan clínicas de rehabilitación. De otro lado, están los cuentos que tienen en común la pérdida. En Conservación nos da una mirada ácida del desempleo, de cómo podemos encajar los golpes de la vida y enfrentar nuevos retos. En Compartimiento, un padre busca reencontrarse con su hijo luego de años de separación. En Parece una tontería nos adentran el drama de unos padres que pierden a su hijo tras un accidente. Y por su parte, en Fiebre, un padre abandonado por su esposa busca reanudar su vida junto a sus dos hijos. Y en Brida nos metemos en la vida de una familia que pierde su hogar y todas sus pertenencias por las deudas y que tiene que moverse para recomenzar. Plumas, la historia que habla el libro. Tren y Catedral, el relato que cierra y le da nombre al libro, se alejan un poco de las anteriores temáticas, aunque sigue jugando en la misma línea y con el mismo final, que comenté antes. Las segundas oportunidades y la esperanza de readaptarse y seguir adelante en sociedad. En mi parecer, todos los cuentos tienen un nivel parecido de calidad. Algunos son más pesimistas que otros en la forma de mostrar el infortunio de los protagonistas. Pero son muy congruentes en su temática, en lo lacónico de su descripción y en su tonalidad. Mis favoritos son, al menos en esta primera lectura, Parece una tontería y conservación, aunque todos dejan huella y por eso vale la pena meterse en los cuentos de Carver. Ahora vamos con El Imperio del Dolor de Patrick Rattenkiff. Gracias y sigan leyendo.